que tu plan A te falló, y la verdad que muy coherente tu discurso no suena. Entonces, más allá de que yo diga una cosa y haga otra, también estamos conviviendo desde un tiempo a esta parte con la desfenestración del término, de la palabra intenso. Se le quitó el dote de virtud a ser intenso, y ahora ser intenso es un defecto. Entonces, en realidad, suponete, si yo te digo a vos, te mando, suponete que yo soy tu pareja. Y vos y yo somos pareja, y yo te pongo, comiste, ¿cómo va tu tarde? Buen día, que descanses. Y vos decís, oh, qué intenso, me escribes todo el día. El problema no es mi intensidad, el problema es que a vos no te gusta recibir la de mí. Claro, claro, exacto, qué gran verdad. Que yo sea intenso, que yo me preocupe por vos, está perfectamente bien. Lo que está mal es no decirle al otro cuando te molesta de quién lo decidís. Ahora, si te escribe la persona que a vos te gusta, no te va a importar que te escriba cada cuatro meses, porque cada vez que esa persona te escribe, aunque no sea intensa, y aunque te esté usando, como es la que a vos te gusta, te dejas usar. Claro, yo les digo siempre acá, cuando me despido, les digo a alguien, les deseo que tengas a alguien en quien pensar y que te piense. Bueno, eso es tocar el cielo con la mano. Claro, porque a veces, como vos decías, tenés el detalle por ahí, tenés miedo de ser intenso, y te acusan de, sos más seco que un palo, no tenés un detalle, no me escribés durante el día. Y después, cuando decís, ¿cómo te vas? ¿Llegaste? ¿Estás bien? ¿Cómo fue tu día? ¡Uy, qué pesado! Exacto. Entonces, a ver, mi pregunta es la siguiente, ¿hay lugar para la razón en el amor? ¿Hay lugar para la medida? ¿Se puede medir? ¿Hay un medidor de amor que diga a esta persona, me ama lo suficiente? Sí, claro. ¿Cuáles son esas medidas? Las actitudes, los hechos, porque vos me podés decir todo muy lindo, vos me podés mandar mensajes, me podés preguntar cómo estoy, me podés preguntar cómo va mi día, sin embargo, esos 20 minutos, esas dos horas que no me escribiste, podés estar con otra persona. Exactamente. Y ahí es donde juega la confianza. Yo tengo una persona que me dice que me quiere, y después no me ve, o no hace nada por verme tampoco, o siempre tengo que viajar yo para ir a ver a esa persona, y te agradezco un montón, pero dejá que me quiero yo, que me sale más barato. Claro, sí, toda la carga, todo el esfuerzo, lo está poniendo uno solo, ¿no? El otro vive en la comodidad. El otro vive en la comodidad, se acostumbra a que lo quieran, le encanta sentirse querido, pero como toda pareja, siempre va a ser una lucha de poderes. Exactamente, exactamente. Es increíble, es jugosísimo, te digo que acá en el teléfono están todos, medio como pidiéndote horas, como si fuera un confesionario. Hablar de mil maneras. Sí, vos decías algo, estamos hablando de las relaciones, pero vos pusiste algo también, que cuando arrancaba decías, la paja que me da salir al ruedo nuevamente, al mercado, sea Tinder, sea... Gracias a Dios, por suerte, ya hace años que no estoy en ese mercado. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que está difícil hoy. Yo no me puedo poner hoy a opinar sobre eso, porque por suerte no estoy en ese mercado, pero sí lo analizo cerca de amigos, de amistades que tengo, que están en ese ruedo. Y la verdad es que lo que hay hoy, con tanta información en redes sociales, sobre todo también con los estereotipos que te... ¿No? Porque vos entras a una red social y lo único que ves son cuerpos completamente trabajados, personas que viajan por el mundo, y vos decís a esta persona que... Y ponele que a vos te gusta. Te pongo un ejemplo simple. Tengo un amigo que le gusta mucho a una chica. Mucho a una chica. La chica no es de acá, de la provincia de Buenos Aires. La piba es de otra provincia. Y la piba le encanta, pero no sé por qué. Él la conoció en un evento y la piba le encanta. Le cerró, le entró por la charla, pegaron onda. Sí. Bueno, la piba viaja todo el tiempo, siempre, siempre. Sube fotos en lugares maravillosos. La chica no trabaja de nada, hace dos años. Y sube fotos en eventos divinos, en lugares maravillosos, con paisajes soñados. Entonces este pibe se autoalimenta, y no tiene mucho que ver con la inseguridad de él, ¿no? Pero dice, al final, si yo no la puedo llevar a estos lugares, si no le puedo pagar estos menúes, si no le puedo dar ese tipo de lujos, es decir, que a mí no se va a fijar en mí. Claro. Pero digo, le preguntaste si lo que la piba quiere es la fotito perfecta en los lugares soñados, pero sola, o en un lugar humilde, pero de a dos. Claro. Te lo preguntaste. Porque también uno se alimenta de esta estupidez, de este complejo de inferioridad, y resulta que la piba quizás cambiaría cualquier viaje sola, o con un idiota que no la quiere, pero que por lo menos la lleva a pasear, por estar en un lugar humilde con alguien que la quiere de verdad. Pero si no se lo preguntás y te tirás a menos, parte de la responsabilidad también es tuya. Claro. Y ahí jugamos de vuelta con lo que hablábamos antes del amor propio y la confianza. Vos sentís, porque hay toda una cosa también instalada en redes sociales, una cosa ficticia de cartón, de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, los varones heteros, las mujeres se fijan mucho en tu presencia, en la ropa que tenés puesta, en los accesorios, en el auto que tenés, es como todo mucho más material, y si no, no te dan pelota. ¿Vos lo ves así? ¿Es así? ¿Estamos viviendo esos tiempos? Sí, pero pasa que hay que aclarar qué tipo de mujeres. A ver, lo voy a poner en contexto de ambos bandos. Sí. Si vos sabés que la piba que está deseada por todos, Sí. la que vive de la endorfina de los likes y de los comentarios, la que le gusta la atención del otro, ¿sí? Necesita permanentemente la validación de que le digan que es bonita, que es preciosa, que es llamativa, que es sexy. Si a vos te gusta ese tipo de mujer y entras en ese juego, claramente, si no tenés material, esa chica no se va a fijar en vos. Ahora, si vos lo que querés es una relación estable con una chica que sea normalmente estable a quien le importe un carajo la validación de los demás y solamente la tuya, no vas a ir a buscar el cuerpo perfecto. Claro. Porque primero el cuerpo perfecto no existe. Y segundo, que quizás vos conoces una piba con los mismos valores que vos, la chica se maquilla un poquito y termina siendo mucho más linda que la de la foto. Por supuesto. Y en todo caso, seguimos en el 2024 midiendo a la gente por lindo o por fea. Exactamente. Exactamente. Yo, a mí de qué me sirve salir con la piba popular que tiene dos millones de seguidores que en cuanto tiene una discusión conmigo, la piba lo único que hace es subir una historia beboteando, poniendo acá, mirándola en nada, pensando en todo y enseguida la escriben 250 tipos y tiene para elegir uno por minuto si quiere. o salir con una chica que no necesita la validación de nadie y que si tiene una discusión conmigo vamos a terminar hablando en vez de salir a buscarme un repuesto. También tienen que fijar, nos tenemos que fijar qué tipo de mujer nos atrae. Claro. Sí, sí, lo mismo para las mujeres, las mujeres van atrás también, hay muchas, no digo las mujeres, pero hay muchas mujeres que van detrás del tipo popular, del que tiene muchos seguidores, del que tiene plata, del que tiene el tilde azul, del que tiene el último modelo de auto, del que vive en una casa lujosa, el tipo pintón, el tipo pintón. tuve una historia, ese pibe hace una publicación y por fachero, por platudo, por popular o por talentoso, tiene mil opciones. entonces la persona también tiene a veces esa necedad de que al que conoce gato, querer convertirlo en perro. Sí, exactamente. Sí, si vos te enamoraste de mí siendo gato y bancaste que me enamoraste de un gato. Sí, en eso no hemos cambiado nada, ¿no? Te enamoraste de alguien y lo querés, me encanta como es fulanito, pero y lo querés cambiar de ropa, de peinero, de apariencia. A ver, yo me enamoro, suponete que mi mujer fuera un modelo, que tranquilamente lo podría ser, por suerte no lo es. Sí. Digo por suerte porque ya si los dos estuviéramos expuestos en redes sociales ya sería un quilombo, pero suponete que mi mujer fuera modelo. De hecho, mi mujer sin ser modelo, ella vivía en Carlos Paz y cuando yo la conocí, todo Carlos Paz le quería caer a mi mujer. Y la realidad es que mi mujer nunca mostró nada, no necesitó nunca la validación de nadie, no es una mujer que tenga fotos en ropa interior en redes sociales y lo que más me llamó la atención de ella fue justamente eso. Digo, esta piba, con lo bonita que es, no tiene este tipo de fotos, digo, o está loca o es mala. Por suerte fue la opción A que estaba completamente loca. Entonces es más fácil enamorarse de una loca, pero a lo que voy es, si vos salís con una persona así y vas detrás de esa persona y cuando la persona ya es tu pareja, vos le decís, che, dejá de subir ese tipo de fotos, entonces tan enamorado no estabas. Claro, exactamente, exactamente. Lo único que querías era poseer lo que todo el mundo quería. Claro, pasás a ser una especie de accesorio más, como la cartera Louis Vuitton o un reloj caro. Exacto, la que nadie se podía levantarme la levanté yo y listo, levantás luego y después tiene que sobrevivir con el trofeo. Claro, es espectacular. Gonzalo, en tus charlas con la gente, en el teatro, en la sala, donde sea, interactuás con ella, la gente te habla, te cuenta cosas. El 90%, el 90% de la charla es interacción con la gente donde yo hago preguntas y la gente me puede contar cosas o responder cosas. Muestro capturas de pantalla de casos reales para que la gente que venga se pueda identificar, cuento algunas anécdotas propias o de amigos, pero la gente puede plantear lo que quiera, puede levantar la mano y plantear lo que quiera. Eso es lo bueno, hay un ida y vuelta permanente que está buenísimo y hace que cada charla sea diferente y por más que vengas a ver la charla diez veces, siempre alguna anécdota nueva te lleva. ¿Y qué es el común denominador de lo que la gente te tira? ¿Qué es lo que la gente te dice casi en común? La mayoría, los tres comunes denominadores son cómo poder superar a alguien, por qué me engañó si yo le daba todo o lo difícil que es entrar en el mercado de la soltería. Esos son los tres temas que casi siempre predominan en las charlas. Dependiendo del tipo de ciudad, ¿no? Porque si es una ciudad chica, relativamente hablando, cuando la ciudad es chica que todo el mundo se conoce con todo el mundo, cuesta un poco más que hable. Claro, sí. Y sí, porque acá, viste, se conocen todos y, viste a fulanito lo que dijo. Me parece que a fulanito lo engañaron o a fulanito lo dejaron. Entonces, resulta que la charla se transforma en el plato de la semana y todo el mundo termina comentando. Sí, te digo, viviendo acá en una ciudad chica, te pasaba inclusive hasta en grupos de autoayuda, viste, o grupos que tenían que ver con alguna adicción o algo que tenés que ir a otro pueblo. Sí. ¿Por qué sí? Bueno, mirá, me pasó, en la última charla que hice en una ciudad chica, había una pareja que estaba en la fila 4 y la ex pareja de él estaba en la fila 7 y cuando la chica levantó la mano me dice, a mí mi ex me engañó, me dice, está tres filas más adelante y me engañó con ella. Y se dio vuelta a toda la sala, fue un revuelo terrible. ¡Qué momento! Increíble. Para mí arriba del escenario es hermoso. Claro, lo que estás motivando. Y te lo digo como parte interesada porque yo soy un señor mayor arriba de 60 y pico. ¿Qué pasa con nosotros los veteranos, los viejos? ¿Te tocó que algún adulto mayor de más de 60 te diga, ¿cómo es el adulto en la tercera edad? ¿Cómo hacemos? ¿Nosotros no servimos más para nada? ¿Estamos fuera del mercado? No, no, eso es una gran pelotudez. No, no, no. No es cierto, mis padres son personas adultos mayores ambos dos y son personas completamente pensantes. De hecho, mis padres conviven estando separados. Mira. Y lógicamente no es algo muy bonito, pero bueno, tiene que ver con otra crianza, con otra cultura, con otra generación y demás, pero el respeto siempre está y vienen, no son los más. La realidad es que el 70% de la gente que viene a mis charlas está entre 18 y 45 más o menos. Claro. Pero viene mucha gente a las charlas, me refiero más de 60, más de 65, más de 70, que por ahí están buscando ese, como el retiro, ¿viste? Como el jugador de fútbol que se quiere retirar en paz en el club que lo vio nacer. Sí. Bueno, es más o menos lo mismo y quizás están buscando esa compañía para hacerse compañía desde algo más allá que la atracción y disfrutar de esa calma que te da tener compañero o compañera y a veces más de una vez han coincidido, incluso en las charlas. Mira. Entonces, hay mucha gente que cree que como el título es basta de amor y de mierda, vienen en pareja y se terminan separando. Puede pasar. Hay muchas parejas que se separan post charla y esto no lo voy a negar, pero también hay muchas personas que vienen en pareja y fortalecen la pareja porque no se identifican con ninguna de los escenarios tóxicos y dicen, al final yo pensé que estaba hecho mierda y terminé mejor de lo que creí. O viene gente sola que como se encuentra con mucha otra gente sola también termina en pareja. Claro, sí, además no se siente el único perdido en el desierto. Ni más ni menos. Y vos, cuando eras joven, cuando estabas en tu adolescencia, los primeros años de la juventud, tú ponés entre los 15 y los 25 años, ¿cómo eras vos? Eras de ir a boliches, eras de planchar, rebotabas, planchabas, ¿cómo eras? Mirá, yo era el típico gracioso del grupo y todos mis amigos terminaban a los besos y yo volvía solo como un pobo a mi casa. No, no, nunca fui popular, nunca fui el fachero del grupo, siempre fui una persona bastante tímida en cuanto a lo personal, nunca fui un tipo encarador, no, 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 no soy, hasta el día de hoy, no, por ahí, atrás de un teléfono por ahí tengo el don del chamuyo, por así decirlo, a la hora de chatear, pero por ahí si la persona, como me pasó con mi señora, cuando la vi en persona la primera vez me quedé mudo. Claro. y la verdad es que esa esencia no cambia, no, 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 a mí un par de millones de seguidores o un tilde azul o un par de años de carrera, no, no, la esencia no me la cambia, no sigo siendo el mismo tiempo de siempre y la verdad es que no digo que me jacto de eso, pero sí me pone muy contento que no se me haya subido la espumita, porque hoy vos le das un poquito de fama a cualquiera y enseguida se suben a un pony que después la caída es dura. Sí, sí. Entonces yo la verdad que tengo los pies, por suerte, tiene que ver también con el entorno, con la familia de donde vengo, con los padres que tengo, los amigos que tengo, que tengo los pies en la tierra y que tengo mucha gente que me aconseja, que tengo mucha gente que me escucha y que me cuentan sus experiencias y me marcan cuando yo a veces me subo al pony, ¿no? Pero la verdad que, nada, yo la verdad que soy un privilegiado, no me puedo quejar. El otro día estaba pensando, me decían, el otro día no, anoche, anoche, me decían, Pela, suponete que te toque ganarlo el Martín Fierro, cosa que yo no me imagino ni de casualidad, pero digo, suponete que te toque ganarlo, me dice, ¿qué dirías? Y digo, la verdad que, no tengo mucho para decir, porque, digo, mirá, si me preguntan, me ponen el micrófono adelante y me dicen, Pela, me dicen, ¿qué se siente ganar este Martín Fierro? Y la verdad que, lo único que puedo pensar es que hace un par de años no tenía para comer y que hoy me invitaron para darme un premio y encima comí gratis. O sea, no tengo mucho más para decir, ¿entendés? Porque la realidad es que, yo, mi único foco está en convertirme en un artista confiable, creíble, y sobre todo cercano. Yo, hoy me puedo decir que todos los músicos que admiraba cuando era chico, tuve la suerte de compartir escenario con ellos, que es un lujo personal. Quizás son músicos que hoy ya no están de moda y a los que quizás les sirve más tenerme a mí cerca que yo tenerlos cerca a ellos por cuestiones de mantenerse vigente. Si bienvenido sea esa fusión, si a ellos les sirve, me sirve para poder publicitarlos o darles una mano y ellos me cumplan el sueño de poder compartir escenario con una persona que admiro. entonces yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que dice que yo le cambio por ahí la vida con mis textos o que les he ayudado a resolver alguna situación y no son conscientes ellos de lo que cambiaron mi vida. Claro, qué importante lo que estás diciendo. ¿Y qué te pasa? Vos hablabas de tu círculo íntimo, la gente que te cuida, que te dice no, mirá, te estás subiendo al poni. ¿Te pasa así que gente amiga... Por lo general no, no... Mi pregunta iba a esto. A ver... ¿Te pasa que gente amiga te hace consultorio sentimental? Ah, sí, eso sí. Te cuesta despojar, decirle, che, pará, vine a comer una picadita y a tomar un fernecito y vos me dices, te vienen con la catarsis. Sí, 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 el 90% de mis amigos. Pero eso, pero eso porque yo siempre fui así, no es ahora que soy el pela. Yo siempre fui, entonces, es como que para mí esta carrera no es nueva. Yo no soy un personaje. ¿Entendés? O sea, yo esto lo hacía y era el tipo que tenía bastante claro por dónde ir sin saber cómo hacerlo. Porque tampoco encontraba a la persona. Claro. O sea, yo tenía muy clara la meta, pero no tenía la compañía. Hoy encontré la compañía, entonces me resulta más fácil hablar del otro lado. Pero yo hoy cobro por lo que antes hacía gratis. Claro. Esa es la única diferencia. No es que yo ahora que soy el pela, sí, por ahí, lo único que, y esto te lo digo de verdad y por ahí con un poco de pesar, sí, lo que me molesta con lo que me costó aprender a lidiar fue con los amigos del campeón. Ah, sí. Con los amigos del campeón tuve que hacer un tratamiento interno muy grande de gente que que no, que ni de casualidad me hubiera, se hubiera acercado a mí o gente que me conoce de toda la vida y nunca jamás me habló y ahora de golpe que sos el pela, che, que felicitaciones o te acordás cuando éramos chicos. No, la verdad que no me acuerdo y los pocos recuerdos que tengo tuyos son una bosta, entonces prefiero no acordarme. Pero qué bueno que se lo puedas decir. Y la verdad que se lo digo en la cara, me acuerdo una vez que vino mi profesora de lengua de la primaria que me decía que yo era un fracasado que nunca iba a llegar a nada y que con esa actitud que no tenía ningún talento y que mejor me dedique a estudiar porque si no me iba a morir de hambre. Joyita educadora. Hermosa, hermosa, una persona divina. Y me acuerdo que una vez en un teatro de acá de Buenos Aires, en el Teatro Regina, cuando termino la función la veo a la profesora de lengua haciendo la cola para que le firme el libro. Mirá, y vos sabés que lejos de propinarle un discurso de venganza o de decirle mirá, vieja de mierda, cómo te metiste las palabras en el culo, le digo, ¿cómo le va? Le digo, tanto tiempo, le digo, mire qué loco lo que es la vida, le digo, qué bueno no haberle hecho caso, ¿no? Le digo, qué bueno que no le hice caso, le digo, mire dónde terminó usted y mire dónde terminé yo. y la verdad que fue como, sí, la verdad que lo tomé como una venganza, porque la verdad que fue como una, con altura, pero, pero bueno, son las leyes de la vida que, viste, pasa el tiempo y cada paseazo termina ubicado en su circo. Exactamente. Gonzalo, podríamos estar horas y estar abusando de tu gentileza. Pasamos el chivo, porque realmente la gente está prendidísima acá en la radio, te digo que están todos enloquecidos. Vas a estar, vas a estar el 23 de junio, muy, muy poquitos días en el complejo Radio City Roxy Melanie en la ciudad de Mar del Plata con este, esta charla, esta cosa interactiva tan hermosa, este ida y vuelta entre vos y la gente que tiene como título, como disparador, basta de esos amores de mierda. Así es. Ojalá, mirá, yo lo único que te digo es pugliese, pugliese, pugliese. Muchas gracias. Y que bueno, sabés que acá... Están más que invitados, Dani, por supuesto. Gracias. Si quieren venir. Gracias, cómo no. Están más que invitados y pueden conseguir las entradas en la boletería del Roxy o en www.tela.com.ar. Bien. Será un placer y un honor. Y vos sabés que acá, en este programa, en esta radio, tenés las puertas abiertas para lo que sea, cuando quieras. Bueno, más que agradecido por eso. Abrazo grande, Gonzalo. Abrazo enorme, Dani. Un gustazo, un abrazo para vos y lo mejor. Hablás, chau, chau. Ahí estábamos hablando entonces con Gonzalo el Pela Romero. Realmente, qué jugosa charla, qué lindo, acerca de las relaciones tóxicas, no tóxicas. Basta de esos amores de mierda. No tóxicas, chau. No tóxicas, no tóxicas, no tóxicas, no tóxicas. Gracias.